Jornada trágica en Filipinas con decenas de muertos en un incendio y en las inundaciones que azotan al país. En un centro comercial de Dabao al menos 37 personas han fallecido en un fuego. Las autoridades han distribuido una lista de desaparecidos en el edificio al tiempo que señalaban que la posibilidad de localizar a supervivientes era cero. El fuego se habría originado en la tercera planta del edificio donde había productos altamente inflamables como textiles, muebles y productos de plástico. Mientras tanto los desaparecidos tras el paso por Filipinas de la tormenta tropical Tembin se cuentan por decenas. Además unas 200 personas han muerto a causa de este fenómeno que ha causado riadas, corrimientos de tierra e inundaciones en la isla de Mindanao. Hasta el momento el temporal ha afectado principalmente a la zona noroccidental de la segunda mayor isla del archipiélago y se dirige hacia la isla de Palawan en el oeste del país donde las autoridades filipinas han elevado ya la alerta. Entre 15 y 20 tifones visitan todos los años filipinas durante la temporada lluviosa, una temporada que concluye en noviembre o diciembre.